Esto es una BIOS. Esto es otra BIOS. Esto es otra BIOS. Y esto es otra BIOS. ¿Tienes dudas? Te explico todo sobre la BIOS en este vídeo. La BIOS, como objeto físico o como pieza de hardware, es esto que estáis viendo. Es una memoria ROM, que significa que es una memoria de solo lectura, que contiene todo el código de programa que se ejecutará cuando la máquina está arrancando. Dentro de esta memoria hay un programa especial que va ejecutando sentencias por orden y va comprobando las distintas partes de la máquina en su arranque. Si alguna de estas partes que comprueba tiene algún fallo, veremos algunos de los errores que son comunes en las placas EMUVS, como los típicos backup run error o calendar error, de ese estilo. Entonces, la principal función de la BIOS es chequear el perfecto funcionamiento de las partes principales de la placa en el arranque. Esto es, la parte de memoria de backup, la parte de memoria de trabajo, la memoria de gráficos y la paleta de memoria. Aparte de estas comprobaciones, gracias al programa que va dentro de la memoria ROM de la BIOS, podemos hacer alguna serie de comprobaciones cuando la máquina ya está encendida. Podemos, por ejemplo, probar los controles, podemos comprobar la pantalla de rejilla, a ver si la convergencia de nuestra televisión está bien, podemos hacer un test de audio, se puede también poner el reloj en hora, resetear la tarjeta de memoria, si la placa lleva acceso a tarjeta de memoria, y una serie de funciones que están programadas dentro de este chip. Cuando nosotros metemos un juego, ya os digo, la primera parte que se ejecuta es todo lo que está contenido en la BIOS, las comprobaciones de hardware de la máquina. Una vez que esas comprobaciones se han pasado correctamente, el código de programa que se empieza a ejecutar, o sea, nuestro procesador, el 68000, empieza a ejecutar ya el código de programa que está contenido en el cartucho. ¿Podría una máquina, una placa MVS o una placa Yamaha arrancar sin BIOS? No podría porque no se podría inicializar la placa. Aparte de las comprobaciones que os he dicho, el código de programa que hay dentro de la BIOS se encarga de inicializar ciertos registros de memoria que luego van a ser necesarios para que nosotros podamos poner un juego y que funcione todo bien. Si arrancamos una placa MVS sin la BIOS, por ejemplo, en esta M1F que tengo, la BIOS está en socket. En socket significa que yo la puedo extraer y volver a poner. Hay otras placas que la llevan soldada. En las placas que van soldada, la BIOS no se puede extraer. Siempre está ahí y si quisierais cambiarla habría que desoldar y ponerla nueva. Si yo quitara la BIOS a esta placa y la conectara a la televisión, veríais que lo único que hace es entrar en bucle, sacar una pantalla de colores y estar en un bucle cargando esa pantalla todo el rato. O sea, no haría nada. Sobre los distintos tipos de BIOS. Antes en la introducción os he enseñado varios. Os he enseñado esta, que es una BIOS oficial de SNK. Os he enseñado esta, que es otra BIOS oficial, que venía en una de las placas que tengo por ahí. Y luego os he enseñado esta, por ejemplo, que es una BIOS de diagnóstico y esta, que es una Unibios 4. ¿Son compatibles todas estas BIOS con las placas MVS? Pues sí, todas son compatibles con las placas. ¿Qué diferencian, por ejemplo, una BIOS de otra? Por ejemplo, estas dos originales de SNK, ¿qué diferencia tienen? Bien, pues que una puede ser la versión japonesa de la BIOS y otra puede ser la versión europea o americana. Al final la funcionalidad es la misma. Se podrían intercambiar entre placas las distintas BIOS. ¿Y qué diferencia hay entre una BIOS original y una Unibios? Pues la Unibios es una BIOS que está basada en el contenido, en el código de programa que está dentro de la BIOS original, pero que alguien se encargó de sacarlo de la BIOS original y modificarlo, ¿vale? Para añadirle más cosas y luego ya que podamos nosotros grabarlos en un chip de memoria y aprovechar todo eso. ¿Y la BIOS de diagnóstico? Pues lo mismo. Alguien hizo un Dump de la BIOS original y a partir de ahí modificó para hacer una BIOS de diagnóstico. Esta BIOS, cuando arranca la placa con ella puesta, hace una serie de comprobaciones, igual que la BIOS original, pero son algo más exhaustivas. ¿Vale? Y al final de todas las comprobaciones, pues da un resultado de si se han pasado los test o no. Vamos a probar ahora las BIOS que os he enseñado antes. Primero vamos a probar una BIOS original. Arranca la placa. Después, una vez que se han superado todos los test, vemos la pantalla de rejilla. Desde esta pantalla, pulsando el botón Start, con un mando conectado en el puerto del Player 1, podemos ir cambiando las distintas opciones que nos da el menú de la BIOS. ¿Vale? Aquí podemos hacer una comprobación de colores. Aquí podemos probar todos los controles. Según yo muevo el joystick o pulso los botones, puedo comprobar que todo está funcionando bien. Aquí tenemos un test de audio para comprobar los canales. Esto sería para comprobar una tarjeta de memoria, si la tuviéramos. Para borrar la memoria de backup. Y las opciones de hora, para poner el reloj en hora y demás. Y hasta aquí es hasta donde llegan las opciones del menú de la BIOS por defecto de la BIOS de serie de una placa MVS. Cosas que, por ejemplo, en el arranque la BIOS no comprueba. Pues, por ejemplo, no comprueba que le estemos introduciendo el voltaje correcto. Si nosotros ponemos una placa MVS con un voltaje no incorrecto, sino más bajo del requerido, por ejemplo, si requiere 5 voltios, si nosotros introducimos menos voltaje, la forma en la que lo vamos a ver es, por ejemplo, en pantallas de colorines, cuadraditos de colores en la televisión. O sea, no nos va a salir un error que diga voltaje bajo. Otra cosa que la BIOS no comprueba es el funcionamiento de los puertos de mandos. Si nosotros tenemos un joystick que funciona perfectamente, pero luego nuestro puerto de mando tiene alguna resistencia que está mal, de los arrays de resistencia que llevan los puertos de mando, eso no nos lo va a decir. Eso lo vamos a poder ver aquí, que, por ejemplo, si pulsáramos arriba, ese cambio que estáis viendo de 0 a 1, pues no lo veríamos. Vamos a probar ahora la BIOS de diagnóstico que os he comentado. Para sacar la BIOS yo utilizo la parte donde se agarran estas pinzas, que es bastante ancha, y que justo entra aquí. Entonces yo lo que hago es introducir esto y empezar a hacer un poquito de palanca y como veis sale sola. Una vez que está aquí, giro un poco para los lados y ya la despego. Vamos a introducir la BIOS de diagnóstico. Aquí igual, al introducirla, aseguraros que han entrado todos los pines bien, porque si forzáis podéis estar dejando alguno fuera y se os dobla, se puede partir. Vamos a arrancar y vamos a ver cómo hace una serie de tests la BIOS de diagnóstico. Ha pasado muy rápido, pero ha hecho una serie de tests en la que ha comprobado la memoria gráfica y demás historias. Esta BIOS tiene un menú más avanzado, que es pulsando los cuatro botones ABC y D. Si los pulsamos en el arranque, accedemos a ese menú. Vamos a probarlo. Apagamos, pulso los cuatro botones, enciendo y entramos a este menú que os comento. Veis que podemos probar partes por separado. La entrada y salida del calendario. Aquí podemos probar los pulsos del chip. Podemos hacer distintas pruebas según el botón que pulsemos y comprobamos que los pulsos se están generando correctamente. Esto al final lo que hace es aumentar un contador y según el valor actual, lee el valor esperado y si coinciden, pues es que todo está bien. El siguiente son unas barras de colores para comprobar que los colores se están mostrando bien en pantalla. Aquí podemos probar los controles, igual que los probábamos antes. En la siguiente opción podemos probar la memoria de backup y la memoria de trabajo. La WordRAM y BackupRAM. Y esto lo mismo, lo que hace es una serie de bucles en los que va escribiendo valores en las memorias y si ese valor que ha escrito después lo lee y coincide, pues es que está haciendo las lecturas y escrituras bien. Si alguna de esas escrituras y lecturas falla, nos daría un error la placa al arrancar. La siguiente opción es para comprobar la memoria RAM de la paleta. La memoria RAM de la paleta es donde van a estar almacenadas todas las paletas de colores de cada cartucho. Por defecto hay una serie de paletas, pero luego cuando nosotros metemos un cartucho, cada juego tiene sus gráficos, utiliza sus colores. Pues esos colores, esas paletas de color que están en el cartucho se almacenan en la memoria RAM de la paleta, que se llama. Pues aquí igual hace una serie de comprobaciones. Ya veis que parece que se ha vuelto loca la placa, pero no, esto está comprobando toda esa memoria RAM. La siguiente comprueba la memoria de vídeo, la VRAM. La memoria de vídeo se divide en dos partes. Una parte tiene 32K y otra parte tiene 2K, como veis. Aquí veis el test. Y la parte de la memoria RAM de 2K. Es un test de escritura-lectura. Va escribiendo, leyendo y cada vez que coincide, pues aumenta en uno el contador que veis ahí. Ese contador es en hexadecimal, lo va aumentando en hexadecimal. Y por último, pues podemos hacer otras comprobaciones de la tarjeta de memoria y poco más. Esta es la pantalla de arranque de Unibios 4. Como veis es exactamente igual que la original, es una pantalla de rejilla, en la que luego pulsando Start podemos ir accediendo a las distintas opciones. Todo esto es igual que la original. Y desde aquí podemos resetear la máquina con el botón B o acceder al visor de memoria con el botón D. Entonces voy a meter un cartucho y vemos un poco las opciones que trae. Aquí vemos un juego arrancando con Unibios. Pulsando el botón de Select y Start podemos acceder a la base de datos de trucos, que es la primera opción, a los Deep Switch, a los 8 microinterruptores para tareas de debug, si lo necesitáramos. Y luego podríamos hacer sobre escrituras en memoria, que es esta opción. Pondríamos una dirección de memoria y podríamos escribir un valor. Esto es una opción más que nada destinada para debug. En caso de que haya problemas con la máquina o debug de que alguien esté desarrollando algo y quiera ver valores diferentes y tal. Normalmente esta opción casi nunca se va a utilizar. Aquí abajo podríamos hacer un reseteo de la máquina y podremos ver la memoria principal o la memoria de vídeo. Aquí por ejemplo la memoria principal es igual, al final son valores que para temas de debug y desarrollo son útiles para un usuario normal que simplemente juega. Esto no aporta nada. Si arrancamos la máquina pulsando los botones A, B y C, pues lo que tenemos es un menú de Unibios en el que podemos establecer la región de la máquina, configurar opciones de Unibios, opciones generales, comprobar una comprobación del cartucho del juego, reproducir la música del cartucho y aquí podríamos utilizar esta opción para comunicar, si no recuerdo mal, es para poder conectar tarjetas de memoria, un PC o algo así. Si arrancamos la máquina con los botones B, D y C apretados, apretados, el menú al que accedemos es este, es el típico menú de servicio de MVS. O sea, tendremos un test de hardware, que al final es lo mismo que hemos visto antes, podemos comprobar también los switches, igual que antes, aquí podemos ver si los tenemos encendidos o subidos o bajados, activados o desactivados. Por ejemplo, en esta opción aquí podemos ver que nos indica que en el slot 1 tenemos el cartucho SuperSideKids, en una MVS de las de dos slots, cuatro o seis, pues aquí aparecerían los distintos slots, y si tienen juego metido o no. Aquí podríamos comprobar las monedas que se han insertado y el tiempo de juego. En esta opción podemos hacer configuraciones del juego introducido. Por ejemplo, aquí podemos poner el tiempo de duración de los partidos, si hay continues, si la dificultad, o sea, una serie de opciones interesantes, el lenguaje. Y aquí podríamos establecer, pues si queremos que un crédito sea una moneda, que sean dos, y estas otras opciones. Es un menú interesante este, aunque sea para trastear alguna vez y ver las opciones que tenemos. Luego en realidad esto lo puedes setear una vez y ya no lo vuelves a tocar, pero bueno, es un menú interesante de ver. Y bueno, hasta aquí este repaso a la BIOS de MVS. Espero que os haya quedado claro qué es la BIOS. Hace poco un usuario en un comentario me lo preguntaba porque no distinguía bien qué era una BIOS y qué era unibios. Cualquier duda que tengáis podéis escribirla en los comentarios y si os ha gustado el vídeo os agradezco mucho un like y que sigáis apoyando así al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!